Quiero saber por qué estás triste y si te puedo ayudar Vamos, sequeamos esas lágrimas, vamos te invito a caminar Hay tantas cosas en la vida que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve, el amor todo lo hace florecer Este amor es todo, este amor es Dios Él es mi esperanza, por Él vivo yo Cristo dijo un día, el que cree en mí Vivirá por siempre y será feliz Cristo es mi alegría, porque Él vive en mí Hay tantas cosas en la vida que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve, el amor todo lo hace florecer Este amor es todo, este amor es Dios Él es mi esperanza, por Él vivo yo Cristo dijo un día, el que cree en mí Vivirá por siempre y será feliz Cristo es mi alegría, porque Él vive en mí Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar, vamos, sequeamos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Vamos, te invito a caminar Vamos, te invito a caminar No, 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 no No, 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 no Yo te supe acá, solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro alcanza A ver si con un peor harás, peor harás por tu capricho, si yo sé que es a mí, bien que haré No podrás ser feliz con ninguno, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor Te he prometido que te he de olvidar, porque es querido y yo te supe acá Yo te supe acá, solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro alcanza Y llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, bien que haré No podrás ser feliz con ninguno, pues conmigo conociste el amor, sí Me duele que te vayas Te juro que me duele, te dice tantas cosas que tendré que callar Porque están en mi alma y en cada una de ellas, yo tengo tu recuerdo que es mi felicidad Con nadie me compares, es lo que más te pido Si puedes con cariño, recuerda nuestro amor, que si vuelvo a encontrarte a ti en mi camino Voy a quererte mucho, voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Con nadie me compares, es lo que más te pido Estelita, que linda que está Estelita Si usted tiene novio en la vida, siempre hay solución Cada vez que miro en sus ojos veo lo linda que es, y si miro en su lindo cuerpo empieza a desfallecer Es un lindo sueño en la vida, donde hay pena y cantar Estelita Estelita, si usted me quiere podemos conversar Estelita Estelita Que linda que está Estelita Podría con usted conversar Estelita Si usted tiene novio en la vida, siempre hay solución En la vida, siempre hay solución En la vida, siempre hay solución Mal que mal, pero en la vida, siempre hay solución Jamás podré olvidar, las noches que te besé Estas Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar, que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué, tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí No eras para ti, el mundo gira y gira Y cuando gires chico, quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño En donde al despertar, tú encuentras el final Y el comienzo para amar, jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué, tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gires chico, quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño En donde al despertar, tú encuentras el final y el comienzo para mí No más podré olvidar, la noche que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá 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 No más podré olvidar, la noche que te besé No más podré olvidar, la noche que te besé No más podré olvidar, la noche que te besé Amén Gracias por ver el video. 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 Para olvidar... Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Francisco Alberto bådecryst Shayla Lucha y Jebre Te encanta Yo te supe dar solo y herido así me dejas sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Te he prometido que te he olvidado Cuánto has querido yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano Y continuemos siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz Muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Si estoy viviendo por ti Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari Por eso Mari por favor Por eso Mari por favor Dame tu mano Y continuemos siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz Muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a morir Ya que no volveré a ser Y siempre Siempre me dijeron que esta canción está dedicada a Santiago de Chile ¡Santiago querido! Santiago ha llorado En ti lo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Por ahí cuando escucho Una chacarera Me acuerdo del pago No hay la vez primera Y pienso en Santiago Queriendo volver Hoy Te canto yo desde aquí Te canto con un destino Te canto con un destino Que cuánto quiere volver Por ahí cuando escucho Una chacarera Me acuerdo del pago No hay la vez primera Y pienso en Santiago Queriendo volver Y pienso en mi pago Queriendo volver Y pienso en Santiago Queriendo volver Gracias, gracias Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.